Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas y recibirlas al instante, tenéis a IGVAUT, tutorial, código de descuento, todo en la descripción. Tenemos al que probablemente sea el Skiller EVE más barato hasta el momento. Tenemos a Magiddy, vamos a ver qué tal funciona este Magiddy EVE. Lo he estado probando en 11 Skillers contra el mundo, en el anterior capítulo que subí pues lo probé. Y también en algún otro partido que veréis algún golillo que he marcado con él. Y la verdad me ha gustado, me ha gustado bastante este Magiddy. Además lo tenéis súper barato, está ahora mismo entre unas 11.000, unas 11-14.000 monedas. Está súper baratísimo, está tiradísimo de precio este Magiddy. Pero antes de ir a regatear con él os quería contar una cosa. Muchos de vosotros recordaréis este juego, ¿vale? Es OSM, que es un juego de Football Manager que os traje hace unos meses. Y la verdad que está genial, ¿vale? Se han vuelto a poner en contacto conmigo para que os recomiende el juego y también os enseñe nuevas características que han puesto, ¿vale? Como veis aquí yo me pillo a la Juventus, ya que tiene un equipazo increíble. Me voy a la Liga Italiana. Como veis salen todos los jugadores reales. Tiene todas las licencias, ¿vale? Tiene a todos los jugadores, como veis aquí. Guaín, Dybala y demás. Es un equipazo la Juventus, así que por eso me lo he pillado, la verdad. Y aquí veis, podéis cambiar vuestras tácticas. La verdad que las tácticas vienen genial para jugar los partidos y tener más posibilidades de ganar. La verdad es que lo he estado probando y se nota bastante. Y ya os digo, si os gusta este tipo de juegos os encantará porque tiene todas las licencias, como ya he dicho. Y aquí tenemos una lista de transferibles, así estilo Ultimate Team. Por ejemplo, tenéis a un jugador que lo queréis vender. Pues mira, por ejemplo, yo a Carlos Embalo cojo y lo vendo. Lo podéis poner al precio que queráis y la gente os puede enviar ofertas o incluso comprarlo por el precio que hayáis puesto. Hombre, lo suyo en verdad. Pero también a la hora de comprar y demás podéis enviar ofertas. En vez de comprarlo ya, podéis enviar ofertas. Y si el otro chaval lo acepta, pues mira, os lo lleváis ahí todo barato. Y aquí veis cómo sería un partido de liga, ¿vale? Un Milan-Juventus ahí bastante chulo. Y también hay amistosos, ¿vale? Por ejemplo, si queréis probar a ver cómo va el equipo. Pues mira, un 5-1 bastante rico. Ahí Dybala se la saca. Y también podéis agregarme, ¿vale? A los juegos, muy fácil. Aquí os enseño cómo. Y ahora sí, vamos a regatear con Maquia. Bien, tenemos rivales. Vamos a ver de su equipito. A ver, a ver si es algo así normalito. Uf, Premier a tope. Menos mal, por lo menos Martial no está ni... Sí, pues Lantz. No, no sé si es verdad que no puede faltar. Pasecito. Sin palabras, sin comentarios, ¿vale? Vamos a olvidarnos de este gol. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Oye, tío, da igual. Dale al portero a la cabeza. No hay problema, es un juego. No le va a hacer daño, no va a sufrir. Uy, qué suerte ahí. ¡Qué buena, Maguidi! ¡Qué buena, mételo! ¡Gol, gol, gol! Ha sido, ha sido... Eso ha sido gol. Ha entrado, ha entrado. Encima le ha dado al larguero. Y para abajo. Así me gusta un gol. Budland. No has podido pararla, ¿eh, compañero? ¿Qué te ha pasado ahí, Budland? Perdón, es que yo con Budland tengo una relación un poco complicada, vamos a decirlo así. Seguro que muchos de vosotros también la tenéis así. Digamos un poco complicada con Budland, sí. Amor, odio, digamos. No, 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 no me pegues, no me pegues, no me pegues, tranquilo, ¿eh? ¡Chuta, chuta, chuta! Perdón si he roto alguna ventana. Sí, 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 sí. Ahí está. ¡Vamos, vamos! Es que, es que no sé, pensaba que me la iba a quitar. No sé, soy malo, ¿vale? Soy malísimo, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Penalties a Mogis en la mierda. Vamos, Magibir. He metido un penalti, no me lo creo. ¡Si metemos, ganamos! Venga, Matías Fernández. ¡Ahí está! Vamos a por otro partido. Nuevo rival, a ver qué equipo no es. ¡Escállalo a ver qué tal! Vale. ¡Buena! Espérate, eso es. Por aquí, ojo. Espérate, otro, otro, otro. ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡Me encanta hacer eso! ¡Vamos! ¡Esperamos! ¡Qué buena, Magidi! ¡Ay, creí que la había perdido! Digo, la pierdo. Sí, ahora sí. A ver, Magidi, ponte... ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Magidi! ¡Por favor, sí señor! ¡Qué puto jugadorazo! Es Magidi, de verdad, me encanta. ¡Qué golazo, chaval! ¡Uf! ¡Estamos! ¡Que lo tiramos, eh! El otro día ahí con un cuadrado golazo ahí. ¡Wow! ¡Brutal, Magidi! ¡Brutal! ¡Me está encantando, Magidi, tío! ¡Es el puto amo! ¡Compradlo, hombre! ¡Pues 10.000 monedas que vale o cosas así, tío! ¡Vale! ¡Qué buena! Esperamos, esperamos ahora, se lo come. ¡Vamos, Magidi! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué golazo le ha dicho! ¡Por Dios! Espectacular, de verdad. O sea, tenéis que comprar a Magidi, pero ¿habéis visto este golazo? ¡Qué zurdazo! Encima golpea en el larguero y es... ¡Brutal, brutal! ¡Brutal! Me encanta Magidi, de verdad, es increíble. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No me pites penalti! ¡No me pites! ¡No me pites penalti! ¡Que me había ido del portero, tío! ¡Levantándola! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo era! ¡Qué golazo! ¡Se ha tropezado! Ahora lo fallaré, ¿no? Ya de jejes. Vale, vale. Hat-trick desde Magidi, pero... ¡Qué gordazo era! ¡Me cago en mi puta! ¡Uy, cuidado! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy! Ahí he hecho una cosa muy extraña, ¿eh? Vale, Magidi, ponte, ponte. ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Mételo! He intentado hacer demasiada cosa, ¿verdad? Debería haber hecho una rabona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡No puede ser verdad, tío! Bueno, a ver, amigo, ¿qué haces con Bolan? Me parece correcto, ¿vale? Es que no tengo defensa. O sea, yo ya voy al ataque. Bueno, ya no, ya, 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 ya no. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo con Magidi. Dejar ahí un buen like por estos golazos con Magidi. De verdad, vamos a verlos repetidos. De verdad, es que ha metido cada golazo el mamón. Mirad aquí. Toma y... ¡Bom! ¡Qué bolea, por favor! Espero que lleguemos a más de 3.000 likes como llegamos con el vídeo de cuadrado. De verdad, igual. De verdad, increíble Magidi. De verdad, o sea, tenéis que probarlo. Si tenéis al normal, vale descarte. Pero es que su if también vale descarte. O sea, valdrá ahora mismo una 11.000, 13.000 monedas. Está tiradísimo de precio. Así que si queréis tener a un if skiller así y además barato, Magidi. De verdad, es muy bueno. Es increíble. Me ha encantado, sin duda. De los mejores skills que he probado este año. Me ha encantado. Me he divertido muchísimo con él. Así que si por eso os haya gustado, yo me despido. Me voy a... ¡Adiós! Es Dani FIFA para mí, para ti. Para el que se hace un skin de lo más difícil. Como Citi. Regateando hasta primera o hasta ser pichichi. Porque tengo más dinamita que el Manchester City. Aunque viva en Jaén. Aquí decimos hermoso. Trambólico en el área. Soy un chico peligroso que no falla. Que se pega buenos vicios. Podéis llamarme Dani. Estaré a vuestro servicio. Y ahora es cuando le das al like y te suscribes. Es el Flav con Dani FIFA. Yeah.